Música 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 Ya sé Que lo mío te enciende DJ Xyz, Eventually, que lo nuevo salió Se la førth a la nina Dile que tu crema Que no le coja miedo al tempo Música La que foco una en el carro La que foco una en la disco Con el Jerry Radt'pajo Para que rompe el pulso Música Música La que voy a poner en mi carro, la que voy a poner la disco. Con mi N va acá abajo, pa' que ropa el pulso. Si es del boom, boom, de mi etéreo. Por eso pa' la calle, el hombre del misterio. Si es que me está a cero criterio, en serio, en serio. Mi música es la clase que la gata doble la rodilla. Así que se derriten como mantequilla. Dime que sí, pa' este día, como la vamos a pasar de maravilla. Recocta una bocina, deja que tú pa' sin escala, pese loco adrenalina. No te hagas, no sé que tú le metes. Y esta pista es mi show, como rampa la tarima. Hola, temblor, nueve, la torre gemela. Ambo tiene poca tela, dale, dale, con toquera. Cuidao, se te hereto, cachorra, agúchese. Que no es un party, el que nos corre, buena. Mi música es la que voy a poner en mi carro. La que voy a poner la disco, con mi L da hasta abajo, pa' que rompa el piso. Mi música es la que voy a poner en mi carro. La que voy a poner la disco, con mi L da hasta abajo, pa' que rompa el piso. Vámonos, yo quiero resolver tus problemas mentales. Yo quiero dejar por todo tu cuerpo mis huellas digitales. Acelera que no aguanto, yeah. No, man, que clase de alimento. Me llena adicto a su movimiento. Yo estoy esperando a que se me dé el momento, pa' pegarla al pavimento. Agresivo, violento, volviendo a gritar pa' este momento. Manchante un monumento, con cemento. Mata conmigo el aburrimiento. Úsame como tu instrumento. Estamos en locura, más nadie nos ve. Si esto es pa' mí, te hace bien lo que no hay que temer. Sin beso, primero tiene que envolverse. ¿Quién dijo que pa' vacilarle hay que conocer? Yo sé que lo mío te enciende. DJ Corre que lo nuevo salió. Solo a la nena, dile que tu crema. Que no le coja miedo al tempo. Mi música es la que voy a poner en mi carro. La que voy a poner la disco. Con mi L da hasta abajo, pa' que rompa el piso. Mi música es la que voy a poner en mi carro. La que voy a poner la disco. Con mi L da hasta abajo, pa' que rompa el piso. Nuevamente el dúo sobrenatural. Mister A, señor F. This is down to earth. Mambo King. That's right, boy. El científico, Master Chris. En los controles. El verdadero químico. Hay. Hay. ¡Suscríbete!